ahora lo que vamos a hacer seguidamente es vamos a impermeabilizar y proteger la capota para eso vamos a utilizar el fabric coat y lo primero es tener la capota seca y por supuesto sin ningún tipo de pelusilla ni nada de acuerdo para eso ya está bastante limpia y lo que estamos haciendo con unos guantes de nitrilo que agarran bastante bien lo que son todo tipo de pelusas pues estamos haciendo él el último la última pasadita para dejarlo claro además como veis que es negro que si se ve vamos cualquier pequeña cualquier pequeña motita se ve no entonces lo que lo que estamos haciendo es dejándolo sin ninguna mota de polvo de acuerdo que cae el ambiente y luego lo que vamos a hacer es proteger para que a la hora de pulverizar no nos no nos manche la pintura y y y y y y y y y Bueno, entonces ahora vamos a impermeabilizar la capota. Como ya comentamos anteriormente, ¿para qué queremos impermeabilizar la capota? En primer lugar, para que el agua resbale y sobre todo que no se acumule la humedad, porque si se acumula la humedad crece el moho y se empieza a deteriorar. Luego, cuando nosotros impermeabilizamos también se coloca en ese proceso una barrera de protección contra los rayos ultravioletas y contra los excrementos de paja. Luego, si no, ya tenemos que ir a un proceso de tintado para solucionar la decoloración que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es, en este caso vamos a utilizar el fabric coat de Gion y aquí tenemos también que se podría utilizar, en todo caso, una mascarilla, pero bueno, solamente sería recomendable para gente que esté utilizando este producto a diario. Como veis, hemos cubierto todo el coche, hemos enmascarado todo lo que no es la capota de lona para que no salpique ningún resto del producto, sobre todo en las zonas de los bordes. Vamos a ir viendo el proceso, simplemente se trata de tener la capota lavada. Y ahora aplicamos la primera capa del fabric coat. Veis que la aplicación es muy sencilla. Estamos en un lugar suficientemente ventilado. Y entonces intentamos aplicar una capa que sea lo más uniforme posible. ¿Veis? En esta primera capa hemos gastado más o menos la mitad del bote de 120 mililitros y nos queda lo justo para la segunda capa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, con los guantes, hacer esto para que el producto se meta bien en el tejido. Y ahora ya terminamos en otro lado, para que se mezcle bien esto, lo empujamos. Por aquí, mirando bien todos los bordes, ¿de acuerdo? Y con esto ya vamos a tener nuestra capota impermeabilizada y protegida contra los rayos ultravioletas, para que no la decoloren y se nos convierta grisácea y nos protegerá también contra los excrementos de pájaros que, como estén un poco tiempo, nos van a dejar una marca bastante poco atractiva en nuestra capota. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora simplemente lo que nos queda es esperar durante entre 8 y 12 horas. Normalmente el fabricante recomienda 12 horas hasta la segunda capa. Bueno, y tenemos un día que vamos a poder llegar seguramente a los 23-25 grados y con poca humedad. Entonces calculamos que aproximadamente en 8 horas puede ser suficiente. ¿De acuerdo? Pues nada, simplemente lo dejamos secar y luego ya iremos a la segunda capa. ¿De acuerdo? Bueno, ya estamos aquí para aplicar la segunda capa del fabric coat. Aquí tenemos esta capota de lona descapotable. Hace unas horas hemos aplicado la primera capa, después de lavarla, después de limpiarla. Y ahora le vamos a aplicar la segunda capa de protección. ¿De acuerdo? Recordamos, protección ultravioleta para que no se decolore, protección contra los excrementos de pájaro principalmente y además impermeabiliza para evitar que la humedad nos forme, por ejemplo, moho. ¿De acuerdo? Entonces, como veis aquí, ya hemos agotado la mitad del bote de la primera capa y bueno, pues vamos a aplicar la segunda. ¿De acuerdo? Vamos aplicando con el mismo procedimiento, unos 15-20 centímetros. El proceso es muy sencillo. ¿Veis? Realmente fácil de dar. Sí. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Entonces, empujamos bien el producto para que se introduzca bien en la fibra de la lona. Gracias, gracias. Bueno, y una vez que ya hemos aplicado todo el tratamiento, simplemente quedaría quitar la protección que le hemos aplicado al vehículo, ¿de acuerdo? Y bueno, poco a poco lo vamos haciendo. Bueno, pues ahora simplemente vamos a deslizar una gota para ver el efecto que hace. Vamos a ver... ¡Gracias! 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 Bueno, y desde aquí simplemente deciros hasta luego y por favor suscribiros a nuestro canal si os parece interesante que iremos sacando poco a poco más vídeos de cómo se pueden ir aplicando los distintos productos a las distintas necesidades que podemos tener en nuestro coche. ¡Gracias! Hasta luego, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!